Sesión número 2 de comunicación efectiva, primer cuatrimestre del ETIC, Universidad de Tamaulipas, bienvenidos, tercera sesión del día de hoy, segunda sesión de comunicación efectiva. Vamos a donde nos quedamos con Brenda. Brenda va a comenzar con 1, 2, 3, muchas, 7, no, 6 nada más. A ver. Va de nuevo Damaris. ¿Carla? ¿Héctor? ¿Emmanuel? ¿América? ¿Cintia? Presentamos, última diapositiva. ¿Tienen visión? Sí, profe. Ya está. Vamos a empezar con Brenda. Sí. 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 Valor de la honestidad. Como honestidad se designa la cualidad de honesto. Como tal hace referencia a un conjunto de atributos personales como la docencia, el pudor, la dignidad, la sinceridad, la justicia, la rectitud, la honradez en la forma de ser y de actuar. La palabra proviene del latín honestitas, honestidad, honestidad, hace referencia a atributos personales, decencia, decencia, aquello que a mí me permite hacer las cosas correctamente, pudor, pudor, tener temor o vergüenza de hacer algo que no esté bien, dignidad, dignidad, todo aquello que yo haga, hacerlo, llevarlo a cabo honestamente, sinceridad, no mentir jamás, justicia y rectitud, dice el dicho, todos coludos o todos rabones, somos justos, si a ti te pasan más, me van a pasar cosas buenas a mí también, si yo hago cosas malas, pues te voy a afectar, rectitud, todo derecho, nada chueco, sin mentir, sin engañar, y la honradez, pues viene de la sinceridad, aceptar lo que está bien, aceptar lo que está mal también. Damaris. La honestidad es un valor moral, fundamental para entablar relaciones interpersonales basadas en la confianza, la sinceridad y el respeto mutuo. Valor moral. Valor moral. Todos los valores son desarrollados por el ser humano, pero la honestidad en particular es la base de todos los valores. Yo no voy a ser hipócrita diciendo, es que tú nunca tienes que mentir, tú tienes que hacer las cosas así, y yo no lo estoy poniendo en práctica. Jamás voy a inspirar confianza con engaños. Las relaciones interpersonales se basan en eso, en honestidad. Yo te voy a tratar como yo quiero que me trates a mí. No te voy a dar una puñalada por la espalda y espero que tú me respondas bonito. De eso no se trata. Es respeto mutuo. Yo no te hago para que tú no me hagas. Sale Carla. Una persona que actúa con honestidad lo hace siempre apoyada en valores como la verdad y la justicia. Y no antepone a eso sus propias necesidades o interés. En este sentido, es una persona apegada a un código de conducta caracterizado por la rectitud, la probidad y la honradez. ¿Quién me puede decir qué es un código de conducta? Lo que se les venga a la mente. ¿Qué es un código? ¿No es como unas reglas ya establecidas que rigen una persona o dentro de un lugar para cómo actuar? Son unos códigos, son unas reglas, son unos pasos a seguir que ya están establecidos. Hoy en día, a los reglamentos escolares ya no se les denomina de esa manera. Ya no podemos decir reglas, reglamentos, lineamientos. No. En este momento se les llama acuerdos de convivencia. Acuerdos de convivencia porque somos varias las personas o muchas las personas involucradas y aceptamos que se tienen que seguir ciertos puntos para que podamos entablar una relación o crear un vínculo. En el momento en el que yo falte a esos pasos a seguir o a ese acuerdo, porque en un principio te dije, órale, vamos a hacer esto, o eres el nuevo ingreso en este plantel, pero tienes que acordar que vas a respetar lo que se hace aquí. Sí. Un ejemplo sería, tienes que traer el uniforme de la escuela. Si quieres pertenecer a este plantel, oh, sí, yo voy a conseguir el uniforme. No le hace que no sea nuevo, lo voy a traer. Pasan 15 días y ya no traes el uniforme completo. A lo mejor en lugar de zapatos, traes tenis. O en lugar de traer tu playera de la escuela con el logotipo, traes tu playera blanca normal. En este momento ya te volviste deshonesto. Ya no estás respetando un acuerdo que estableciste con la persona que tienes enfrente. Ya no hay respeto, ya no hay honestidad. Carla. Acabo de leer. Ya, Héctor. Héctor, se me fue. Ok, Emanuel. Maldi. Adelante con la diapositiva, por favor. La honestidad verdadera permea todos los aspectos de la vida de una persona. Se manifiesta socialmente, pero también en el entorno íntimo del individuo y en su vida interior. Esto quiere decir que la honestidad es tanto exterior como interior, en vista de lo cual debe ser un comportamiento coherente donde las acciones del individuo sean consecuentes con lo que piensa, dice y predica. No voy a ser honesto en mi casa y ser deshonesto en la calle porque no estoy siendo sincero conmigo mismo. Lo que mucho estoy defendiendo dentro de mi casa lo estoy desechando para poner otra cara cambiando el contexto. No, o eres o no eres, porque si eres en tu casa y dejas de hacerlo afuera, entonces te estás volviendo hipócrita. No hay que autoengañarnos, chicos. Parte de elegir ser honestos, de ser sinceros, es adoptar un estilo de vida, adoptar una esencia. Si yo soy de cierta manera aquí en la escuela, tengo que comportarme de la misma manera en la calle, de la misma manera en mi casa. Hay algo que pasa con nosotros que elegimos la profesión del ser educador. A lo mejor a nosotros se nos antoja tomarnos unas cervecitas por ahí el fin de semana. De ahí a que decidan ya ser desfiguros, estar siempre de farra, a lo mejor vestir inapropiadamente, hablar inapropiadamente. No dejamos de ser maestros cuando salimos de la escuela. El día que nosotros elegimos la profesión de la docencia es para tenerla presente siempre en nuestra vida. Yo no voy a dejar el título de licenciado en educación en mi casa cuando quiera irme el fin de semana a tomarme unas bien frías, bien sabrosas. No, yo sigo siendo la maestra Karina una vez que yo cierre esta computadora. Si yo aquí les estoy hablando de unas reglas, de que hay que ser respetuosos, de que hay que tener siempre la línea, no voy a cerrar la computadora. Ya me voy a deschongar, ya estoy en mi casa. Voy a ser deshonesta. La verdad, si yo aquí les estoy mostrando una persona, sería, bueno, puedo bromear con ustedes, sí. Pero ya en mi casa voy a tener el desorden. Estoy siendo deshonesta, la verdad. Somos la misma cara en donde sea que estemos. América. En una persona honesta, incluso los actos más pequeños están régicos por la honestidad. Informarle al vendedor que se ha equivocado a nuestro favor con el cambio. Devolverle al anciano el billete que se le acaba de caer sin notarlo. Cumplir con nuestras obligaciones, aun cuando nadie nos vaya a gratificar por ello. Vigilar nuestras palabras en la medida en que éstas puedan herir o afectar a terceros. Guardar discreción ante aquello que lo amerite. Ser precocentes en el manejo de nuestros recursos, tanto económicos como personales. Asumir la responsabilidad de nuestros errores. Reclificar y corregir cuando sea necesario. Ser leales y transparentes en nuestras relaciones con los otros. Todo ello no es sino una breve comunicación de largo catálogo de acciones donde podemos manifestar activamente nuestra honestidad. El rasgo más pequeño de honestidad que podamos realizar en el día nos va a ayudar a forjar a la persona honesta del mañana. Si yo voy a la tienda y veo que a lo mejor el señor me dio una feriecita de más, aunque sea un peso cincuenta centavos, yo me regreso. Don, me dio feria de más, me dio cambio de más. Se los va a agradecer la persona. A lo mejor está pensando en otra cosa, no puso la atención que él tenía que poner en ese momento. Y así como a ustedes le habrá dado más cambio a otras personas, con ese gesto que hayamos realizado en ese día, él nos lo va a agradecer. Va a despertar a lo mejor esa cosa que le está quitando la atención en ese momento. Ay, Betín, no le agradezco demasiado. Pues es la primera persona que ha tenido esa atención conmigo. Se le va a reconocer sin que usted haya buscado que le reconozcan. Esto lo comentábamos también en Cultura Efectiva. A la hora que ustedes requieran o sientan la necesidad de ayudar a alguien, háganlo sin buscar beneficio. Hagan el beneficio, hagan el bien sin quedar bien con nadie. Hagan el bien sin mirar a quién, dice el dicho. Yo quiero ayudar a mi vecino que se quedó sin empleo. Bueno, voy a juntarme con el resto de mis vecinos y entre todos armar una despensa. A lo mejor no le va a durar mucho, le va a durar un mes, porque pues sí somos bastantitos los que están en la colonia. Le va a durar un mes, va a ser poquito tiempo. Y a lo mejor le junté un sobre con poquito dinero para que él tenga la oportunidad de, en ese mes que le va a durar su despensa, que vaya y busque otro empleo o que le dé la oportunidad de generar un empleo desde su casa. Esa honestidad inspira a otros a seguir adelante. Ya me agradeció el vecino. Yo no quiero que usted publique en las noticias, que publique en el Facebook, que publique en donde sea que tenga que publicar. No lo hago para que me reconozca. Ni lo hice yo solo. Todo el equipo que está detrás de mí, que somos su comunidad, lo apoyamos desinteresadamente. Porque hoy fue por usted, mañana puede ser por mí o por cualquiera de las personas que están aquí presentes apoyándolo. ¿Cintia? 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 ¿Se me fuiste? Ok. ¿Wendy, Vanessa? Sí. No me aparece todavía. ¿Todavía no le aparece? ¿No da? ¿Ya sentía? Es la de... Ah, ya. Ándale. En este sentido, un individuo socialmente honesto se mantiene apegado a los principios del buen obra, en todos los actos que constituyen su interacción con los demás, en el trabajo, en el tráfico, en su comunidad, en sus estudios, ante el Estado. Así mismo, lo hará en su vida más íntima, en sus relaciones afectivas, de amistad y familiares, e igualmente en su vida interior, es decir, en aquellos aspectos de su vida que no está obligado a compartir con los demás, como sus sentimientos, sus ideas, sus gustos e intereses. Un individuo honesto, en definitiva, es ante nada honesto contigo, y por lo tanto, no se traicionará a sí mismo. La honestidad personal, habla de que si yo estoy consciente de que algo me está afectando por una tercera persona, pues no lo voy a ocultar, no voy a decir, no, no está pasando, le voy a dar el beneficio de la duda. O sea, cuando es evidente, ni aunque le pongamos cortinas, sábanas, lo vamos a poder esconder. Lo mismo pasa en las relaciones personales. Si yo elegí estar con una persona, no le voy a mentir e ir y conocer a otras personas cuando ya establecimos un acuerdo de convivencia. Hay códigos, hay reglas, hay lineamientos dentro de la vida de pareja que se tienen que respetar. No voy a hacerte a ti lo que no quiero que me hagas a mí. Ahora, por el contrario, si ambos estamos de acuerdo, órale, estoy contigo, pero pues no pasa nada si tú sales con otra persona. Yo también quiero salir. Ahí están siendo honestos las dos partes de la moneda. Nadie se está engañando. Los dos aceptamos. El día de mañana no vengas a reclamar que porque estoy con otra persona cuando tú también lo estás haciendo. Fuimos honestos los dos. Estamos siendo recíprocos. No quieres que entre nadie más. Ah, bueno, pues desde el principio se acepta y cada quien sigue las reglas que establecieron. Ese es el acuerdo de convivencia. Se me acabó la presentación, mis niños. El valor de esta semana fue el de la honestidad. Diferencias. Con los otros dos valores que vimos, el cual fue el de la autoestima y la responsabilidad. Similitudes. ¿Qué podemos aportar de estos tres valores? María Guadalupe. Pues con las demás personas, maestra. Ajá. En nuestros actos. ¿Cómo fue? Es que no te escucha muy bien. Y con las demás personas, en nuestros actos, nuestra forma de ser. ¿Con la autoestima, con la responsabilidad o con la honestidad? Con la honestidad. Con la honestidad. ¿Usted se sintió más identificada con ese valor? Sí. ¿Por qué? Pues sí, por, tanto en mis relaciones, con amistad, con mi familia. Este, sí. Pues sí, con mis amigos, más que nada. Con sus amigos. Damaris. ¿Qué opinas del valor de hoy? ¿Qué fue honestidad? No tuviste la oportunidad, pero ya te vas a poner al corriente. Los otros dos fueron autoestima y responsabilidad. Se me fue Damaris, se escapó. Bueno, ni modo. ¿Daisy? Profe, yo con el de responsabilidad. A ver, cuéntame. Por la estación que me había comentado, ¿verdad? Que mi suegra había feliz. Pues soy la única nuera. Entonces, tomé el cargo, ¿verdad? De sus últimos días. Cuidarlo, darle de comer. O sea, a mí ser responsable totalmente de él. Creo que es. Y siempre me ha gustado ayudar a las personas. Entonces, yo creo que ese es el valor que más. Con el que más me sentí identificada. Con responsabilidad. Porque usted no esperó a que apareciera un superhéroe. Dijo, yo tengo que hacer algo. Yo tengo que participar. Tengo que ayudar. Exactamente. Eso habla bien de usted. Porque ha desarrollado empatía. La persona necesitaba de una mano que le extendiera ahí su atención, su cuidado. Y usted tomó la iniciativa de. Christopher, ¿con cuál de los valores te sentiste identificado? ¿Maldemestre? ¿Con cuál de los valores te sentiste identificado? Me sentí identificado con dos valores. Pero más el de honestidad. Honestidad. ¿Por qué te gustó el de honestidad? Porque la verdad a mí siempre me ha gustado ser honesto con las personas. Por lo que, por ejemplo, por lo que me digan. Siempre me gusta decirles las verdades. Y este. Bueno, yo soy una de esas personas que, no sé, le gusta expresarse de diferentes formas. O sea, más con música y todo eso. Y ciertamente hay personas que luego te quieren echar para abajo porque no puedes hacer esto. Y la verdad yo soy honesto y les digo, pues, si no puedo, puedo mejorar y puedo seguir más adelante. Claro, no hay que derrumbarse. En un principio se los comenté. Si queremos ser los mejores en una actividad, la que sea, todo está en la práctica. Y nunca dejarnos vencer o derrumbar por comentarios, pues, que nada más quieren venir a afectarnos. Entonces, ellos posiblemente tuvieron la intención, los desanimaron o se desanimaron solitos y piensan que nosotros va a suceder exactamente lo mismo. Pero no, hay que mostrar fortaleza, hay que mostrar interés. Y si queremos alcanzar algo, es necesario poner todo lo que tengamos en nosotros, nuestros recursos, nuestras energías, nuestras ganas, nuestra necesidad de salir adelante, de sobresalir a lo que de verdad nos gusta a nosotros. Porque eso el día de mañana va a marcar la diferencia. Hablamos de autoestima. Fue el primer valor de este módulo. Te hablaba del amor propio. Si yo quiero recibir amor de otra persona, recibir atención, recibir cuidados, tengo que poner de mi parte. Amar, respetar, ser atento y quererme cuidarme a mí mismo. El siguiente valor fue el de la responsabilidad. ¿Cuál es mi deber en este momento? Si está en mis manos apoyar, lo voy a hacer. No le voy a dejar a otra persona que haga la tarea cuando yo soy la más próxima para dar solución a la problemática. No le voy a decir que no a la responsabilidad. Y el último valor, el que vimos de hoy, es el de la honestidad. Honestidad con ustedes, conmigo misma, honestidad con la vida. No se trata de engañar. Si no puedo hacer algo, tengo que reconocerlo. Pero no nada más reconocerlo y quedarme ahí estancado en el hoyo. No. Ya me di cuenta de que no puedo realizarlo. Voy a buscar a alguien que me apoye y reconocer que no puedo. No está mal. Está bien buscar ayuda. Ok, chicos. Estos fueron los tres valores del módulo de la materia de comunicación efectiva. Si se dieron cuenta, las dos materias iban de la mano porque para emprender hay que ser honestos, hay que tener amor a la camiseta y hay que ser responsables no solo con la familia con la que vivimos. En la comunidad en la que vivimos hay que ser responsables, dar solución a las necesidades de las personas que nos rodean porque somos parte de la comunidad y alguien también va a aportar solución a algo que nosotros tengamos. La insatisfacción que no nos ha logrado dar algún producto, algún servicio, alguna necesidad social que no ha volteado a ver nuestros líderes, que está en nosotros ser buenos ciudadanos y dejar un aporte para nuestro país, para nuestra ciudad, para nuestra colonia, si empezamos en chiquito. Chicos, dudas que tengan sobre la materia, sobre la materia anterior, sobre los proyectos, sobre el examen. Maestra, sobre nuestros proyectos, le mandé un correo de un problemita que tuvimos. Ok, no, no pasa nada. Ahorita que termine la clase, yo me dedico a responder preguntas en correo electrónico. Profe, el video cada uno lo va a subir a YouTube o nada más lo sube uno y los demás ponen el link. No, hay que subirlos todos, pero el puro link, sí. El puro link, copian el link de YouTube y lo pegan en Classroom, en la pestaña de cada proyecto y ya desde ahí lo veo. Ok, gracias. ¿Cómo le ponemos el nombre para que nadie más lo mire? Pues, si quieren, súbanlo dos días y lo eliminan el viernes y ya nadie lo va a ver. Pero le pueden poner el nombre de la materia, proyecto Cultura Efectiva, proyecto Comunicación Efectiva y ya. La más no me le vayan a poner Comida 1 y Cultura 2. ¿Alguien más? Maestra, ¿me puede proporcionar su correo, por favor? ¿Otra vez? Ok. Pues no me lo, no lo vi. Sí, bueno, te lo puedo poner, no pasa nada. Ok, gracias. Maestra, quiero descargar la aplicación de Classroom en la computadora, pero no me deja. ¿En la computadora? Dice, ajá. ¿En la computadora puedes abrir así nada más? ¿En el navegador? Ah, ok. Ok, ¿en el celular también? Si ya no tiene espacio para más aplicaciones, ¿desde el navegador la puede abrir? Ah, no, es que en el teléfono sí la tengo, pero siento que me hago bola. Sí, yo sé, yo sé. A mí también me es más fácil en la compu. Pero sí, desde el navegador se puede y en la computadora, pues no necesita aplicación directamente. Ok. ¿Alguien más, chicos? Ya se están transformando los videos. Ahorita en un momento se los comparto. Y el material ese se sube rapidísimo, 2 minutos y ya queda. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? ¿Tenemos tiempo todavía? ¿El pase de lista? A ver, este último, no me acuerdo si lo hice. Vamos a volver a hacerlo. Ya está. Bueno, chicos, si no hay más para agregar, espero volver a verlos. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Muchas felicidades por haber escogido Universidad del Norte de Tamaulipas. No se van a arrepentir. Échenle muchísimas ganas. Si en algún momento tienen alguna dificultad, pues, con sus pagos, hablen siempre con su administrativo, con su director, para que les dé una solución. Ellos siempre están en la mejor disposición de apoyarlos. No se retrasen, no se confíen con sus trabajos, aunque estemos en la modalidad en línea y que su servidora les haya dado la oportunidad de, pues, a lo mejor entregar fuera de tiempo. Puede haber maestros que a lo mejor no sean tan flexibles y no se trata de hacerla de todos. O sea, no, nosotros como docentes queremos lo mejor para ustedes. Entonces, ahorita, pues, nos exigen ser un poco más flexibles con ustedes porque se están adaptando a la plataforma. Pero como vaya avanzando el cuatrimestre, como vayan avanzando los años, pues, nos vamos a poner más duros algunos maestros. No se lo tomen personal. Todo es para crecimiento de ustedes. Ustedes son el futuro. Ustedes como docentes tienen que guiar a grupos de niños, de adolescentes, de adultos en este caso. Su servidora ya lleva casi ocho años trabajando en educación primaria y tres años a nivel superior con bachillerato y licenciatura. Tienen por ahí mi correo electrónico. Se los acabo de compartir en la ventana de chat. Y, pues, los que ya lo tienen en correo o de Gmail registrado, pues, ya saben que cuando les surja alguna duda, los puedo apoyar. ¿Sale, Vale? Maestra, otra pregunta. Mande. Este, las clases son de lunes a viernes de 10 a una todos los días. Bueno, de lunes a viernes o nada más son ciertos días. Para ustedes que son de escolarizado, le TIC primer cuatrimestre son lunes y miércoles, de 10 a 12.40. Conmigo fue la última clase el día de hoy. Ok. Carla, ¿querías compartir algo? Ah, no, le había dicho que muchas gracias. Ándale, muñeca bella. Bueno, niños, me despido. Que tengan bonito fin de semana. Échenle muchas ganas al examen. Que descansen. Muchas gracias. Gracias por todo. Igualmente, maestra, que le vaya bien. Saluditos, Cristo. Muy, profe. Gracias.